La palabra, desde el insondable silencio de lo eterno, surgió la voz de un sonido inaudible y fue el origen de una sola palabra. Quiso ella espejarse, expresarse como voces multiformes en multitudes de palabras. Hoy, estas hijas extraviadas han olvidado cómo fueron engendradas. Pero en la intimidad de cada una, en el murmullo silencioso de la orfandad olvidada, eternamente pronuncian aquella única palabra. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! Gracias.